¡Arriba a los cielos morales! 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 ¡Vamos! 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 Soy soltero ¡Eso! Soy casado Soy cholero A ver los choleros de caracoles ¡Choleros! 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 ¡Choleros arriba! ¡Choleros arriba! Suena ¡Soy a los ciudades! ¡Marcho! ¡Eso! ¿Y qué dice? ¡Soy a los ciudades! ¡Es el triunfo! ¡Soy a los ciudades! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!